Vamos a entrar de lleno al panorama de los play-offs de la NFL y para eso nos vamos a enlazar también con nuestro compadre aquí de Deportes del Mundo. Y amigo de la casa. Envuelve a todo color desde Arizona, Rolando Cantú. ¿Qué pasa, compadrito? Compíritas, ¿cómo están? Feliz Navidad. Feliz por Navidad y feliz año. ¿Cómo han estado? Aquí, ya sabes, cotorreando y sufriendo con los equipos de la NFL. Imagínate, ya tenemos a ver sufriendo. Una semana 17 muy interesante que marcó la pauta para los play-offs y la verdad que muy contentos de poder seguir este bonito deporte de la NFL. Oye, Rolando, vamos a hablar rápido del último comodín que había en la AFC y se lo estaban disputando varios equipos. Y como sabes, San Diego Chargers fue el ganador de ese comodín. Es un año muy raro porque la mayoría de los equipos de la AFC, de la conferencia americana, por lo regular, los que son fuertes en el mes de diciembre, andan bien ya despejados del marcador en cuestiones de victorias. Y este año, ejemplo, equipos como Pittsburgh, equipos como Baltimore, peleando ahí un puesto de comodín, en lo cual ya se vio que en la conferencia americana, Cincinnati viene de menos a más, empujando bastante fuerte. Y bueno, ni se diga que vienen siendo Patriotas y Denver que ya están esperando la ronda divisional a partir de la primera semana de enero. Rolando, te voy a interrumpir porque estamos hablando también de otro compadre de la casa, un buen conocido tuyo, Roberto Garza. Los Chicago Bears tuvieron que sudar la gota gorda, pero de momento apareció Aaron Rodgers. Hubo una controversia ahí. Hicieron intentar hacer una captura en lo cual Aaron Rodgers lanza el balón y cae como aproximadamente siete años adelante. No pita el árbitro, no pita el árbitro y eso implica bola viva. Entonces, inclusive Aaron Rodgers se arrima, se arrima un receptor de Green Bay y ese balón lo recoge. Corre, corre, corre. Eso sabes qué, me gusta porque hay jugadores que se quedan con esas, saben las reglas y saben lo que está pasando en el terreno. Hay muchas jugadoras que no saben, no están al tanto y pierden el momento. Y bueno, ya hay que darle crédito a Green Bay, que se pusieron las pilas, el cuerpo técnico le gritaba desde los laterales, go, 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 y hicieron el touchdown. Vamos a hablar de tu equipo, los Arizona Cardinals, que también casi, casi le llevaban el partido a San Francisco. Al final no pudieron, se quedaron cortos. El próximo año queremos construir de lo que pasó en el 2013 y creo yo que Arizona está empezando bastante bien la temporada baja. Se vio un ambiente, una vibra de emoción aquí en las instalaciones. Bueno, este año tuviste dos tryouts de dos compadres que te iban a cambiar la cara del equipo y no fue aceptado uno de ellos, que fui yo el papirrín. El otro sí fue que fue el Peloy. Lo que tú no sabes es que impactaste completamente las rodillas de los corristas. Y eso nos ha marcado la pauta y has realmente dejado tu güey aquí en el desierto. Y ni se diga él, el próximo año le queremos extender el contrato porque es una de cerrada prototipo, Gronkowski, prototipo Jimmy Grant, que creemos que nos puede contribuir bastante fuerte en el juego ofensivo. Bueno, compadre, pues te agradecemos enormemente, te mandamos un abrazo, que tengas el mejor de los fines de año y que empiece el 2014 con todo. Y vamos a ir a comer allá tortas pa' Kimme muy pronto. Taquito de rabbi. Saludos allá, Arizona. Y bueno, compadres, camino al Super Bowl, Peloy. Este sábado en una gana especial, 3-2 centro por su pantalla de Telemundo. Tendremos lo mejor, el panorama completo y cómo se preparan todos los equipos para ir al Super Bowl. Va a estar interesantes los detalles.